El pasado domingo 29 de septiembre llegó a su final la segunda temporada del reality show La Casa donde participaron 15 famosos, llevándose el triunfo solo uno y este fue Maito Besares, quien tras 71 días se convirtió en el gran ganador y como era de esperarse, las reacciones de amigos, seguidores y hasta celebridades no se hicieron esperar. Entre todas ellas, una que destacó fue la divertida y sincera respuesta de Lucerito Mijares, quien demostró su apoyo incondicional al conductor y comediante Reggio Montano a través de sus redes sociales. Lucerito de 19 años compartió con entusiasmo su reacción al enterarse de la victoria de Besares en el reality show. En un divertido video compartido a través de su Instagram, la joven artista no pudo contener su emoción y gritó efusivamente Este gesto dejó en claro el gran cariño y admiración que siente por el famoso. En un segundo clip en sus historias de Instagram, la joven compartió una foto de su ídolo y le puso una coronita y en su cuenta de X escribió Mayo, Mayito, Mayititito, no lo puedo creer, te amamos, se lo merece, ha pasado por tanto mi Mayito. No es sorpresa ver a la joven cantante demostrar su apoyo de esta manera, pues durante todo el reality dejó claro que era fiel al tío Mayito. La reacción no paró ahí, ya que en una muestra de cercanía que su familia tiene con el conductor, Lucerito reposteó un divertido video de su mamá bailando el gallinazo, una rutina que Mario Besares realizaba en cada uno de sus programas. Aunque su reacción ante la victoria de Besares hizo que muchos se preguntaran si Lucerito consideraría participar en una futura temporada de este reality, la joven artista dejó claro que al menos por ahora no está entre sus planes. En una entrevista para El Universal mencionó entre risas que la idea de unirse a la casa le daba miedo y que prefiere enfocarse en otros proyectos como su exitosa carrera en Ascenso.